¿Sabías que el 57% de las ventas transcurre sin que el vendedor sepa que la empresa existe? Pues sabiendo esto, debes ponerte en acción y cuando te busque tu potencial cliente, encuentre tu solución, ya sea por tu página web, pero algo más fácil, a través de tu perfil profesional dentro de LinkedIn. ¿Sabías que Google identifica a LinkedIn como uno de los lugares con mayor relevancia, uno de los cinco mejores con mayor relevancia? Así que a trabajar tu perfil profesional.